¡Suscríbete al canal! Y bueno pues, he aumentado el potencial de algunas armas, ¿vale? Me he puesto en lanzagranadas este Y bueno chicos, vamos a continuar A ver, tenemos que venir aquí para... Vale, aquí está, la han activado para desactivar la alarma Vamos a ver, desactivarla Perfecto Vale, y ahora ya pues, salimos Vamos a ver ¿Qué pasa? Vale, Ibi Vale, ahora va a controlar a este dinosaurio Y seguramente nos lo vamos a tener que cargar, chicos Ahí va Vale No puedo creerlo Así es como controla a los objetos inanimados Lo controla todo, ¿está loca? Pues sí Ay, Gaya, sí Está muy loca esta chica Vamos a ver A ver, teníamos que venir, creo Que era por aquí Por estas escaleras Hacia arriba Me parece Vamos a ver, chicos Teníamos que buscar al científico este loco Al... No me acuerdo como se llamaba el tío este A ver Por aquí, ¿no? Porque No sé si por otro sitio Pues se podrá pasar Por ahora A ver, mira Aquí hay un cofre Vamos a verlo Vamos a ver lo que hay Vale, inventario lleno Vamos a dejar Venga, esta pistolita Ahí va Medicina 4 Genial Vale, chicos Vamos a ver Vale, se llamaba Clam Creo el tío Vamos a ver Vale Enemigos estos Son muy pesados Vamos a por este dinosaurio Toma Toma A ver Toma Muere Muere Perfecto Vale 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 Y no muere A ver Vamos a curar Ya que estamos Genial Genial Vale Vale Palas y chatarra Vale, a ver Continuemos Por aquí Vale, a ver Vamos a ver Más enemigos Vale Vale Vale, si El pájaro este Perfecto Perfecto Vale Vale Vale, a ver Vamos a ver Con los monstruos Vamos a ver Maldito museo Que está plagado Tío Tío Vale 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 Parece que se ha quedado Bugueado ¿No? No, no Perfecto Vale Vale Vale, yo cogería por aquí Vale Vale, si Creo que era por aquí Chicos Creo recordar Vamos Vamos a ver Esta puerta No No estaba abierta Antes Hay alguien aquí Vamos a ver Seguramente que sí El Dr. Clamp Profesor Clamp No se mueva Ponga las manos Donde pueda verlas Maeda Hola Aya Sí Quería probar unas cosas Eh ¿Puedo bajar ya las manos? ¿Has vuelto aquí tú solo? No Daniel me ha acompañado Parte del camino Bueno ¿Y dónde está? Eh Sí Ha ido a buscar algo El hospital Ya viene para aquí Oh No ha habido combustiones Últimamente Así que yo Bueno Le pedí a Wayne Que me preparara esto Úsalo ¿Qué es? Sí Luego te lo explicaré ¿Vale? Creo que tendrá Efectos sobre Evie Y sobre las criaturas Que tiene bajo control Gracias Tendré que esperar Para ver si funciona Vale Un arma Un ataque ¿En serio? ¿Uno de ataque? ¿En serio? A ver ¿Eso es broma o qué? A ver ¿Qué podemos tirar de aquí? ¿No? A ver Los rifles estos No Ni la micro esta Ni esto Por supuesto Ni esto A ver Vamos a tirar Venga Una medicina 3 Chicos Esta He hecho algunos descubrimientos Sí En primer lugar Había suero sanguíneo de maya En el congelador ¿Mi hermana? ¿Y qué más? Bueno El código de la investigación Era Evie ¿Evie? Entonces Evie es Parece que se originó De las células del riñón Él las ha estado cultivando ¿Qué quieres decir? ¿Para qué? No lo sé No hay más pistas Pero parece que el Dr. Clam Las ha cultivado Durante años Hace poco Estaba investigando Cosas sobre esperma artificial Para Evie Claro está ¿Para Evie? Eh... Sí Quería excluir A la mitocondria del núcleo Y crear nuevo esperma Esperma sin parásitos Espermas con solo el núcleo ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Esperma sin la mitocondria Sí Cogió el esperma que creó Aquí Y se lo llevó al hospital Allí inseminaría Artificialmente A los voluntarios Del experimento Entonces ¿Para eso quería La lista HLA? Profesor Clam Ustedes Ratas inmundas Nunca comprenderán La importancia De mi investigación Profesor Queda arrestado Como principal dirigente De esta operación Lo que ha hecho Esto no es algo Que pueda ir haciendo Alegremente ¿Comprende? Ja 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 Es usted patética Brea ¿Para qué se pone De parte de los humanos Con esas leyes estúpidas? Todo eso no sirve Para nada ¿Comprende? Ya te lo diré yo Si sirve Ja 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 Parece que todavía No le han contado Nada a sus amiguitos Su mitocondria Tiene poderes especiales ¿Verdad Haya? En efecto Si Tío Ja 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 Por desgracia Todavía tiene forma humana Diga todo lo que quiera Pero He venido A arrestarlo Profesor Clam No permitiré Que moleste a Evie ¿Me oye? ¿Comprende? Haya cuidado Pero que falso Que falso Tío Pero que falso Daniel Gracias No vi el bisturi Justo a tiempo ¿Por qué no disparaste? Te podría haber matado Lo sé Yo no parecía Real Era más bien Uff Ha despertado Dolis al rescate Agente Dolis ¿Por qué no me ha disparado? ¿Qué? Sé que me odia ¿Qué está diciendo? Pues claro que lo odio Por su culpa Lo reen ¿Lo reen? Entonces su hijo Logró escapar Usted Tendría que haberlo matado Algún día pagará por esto Ja 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 Ya veremos Ya veremos ¿Qué piensa hacer Profesor? Ja 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 Les va a encantar Estoy esperando El nacimiento Del ser definitivo La mitocondria Es transferida Desde la madre Pero También puede haber Algún rastro Del padre Según Ibi Su hermana En Japón No pudo conseguir Lo que quería Porque La parte paterna La parte paterna De la mitocondria Provocó una rebelión Para poder conseguir Para poder conseguirlo Esta vez he creado Pero las cosas Es mi trabajo Es mi trabajo Y también Porque soy humana Ja 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 Ya lo he dicho Los humanos Son patéticos Vale La llave esta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Pues venga El rifle este Ya está Se acabó Vale Salgamos de aquí Chicos Y vamos a ver ahora Que tenemos que hacer ¿No? Lo más seguro Que tendremos que cargarnos A ese dinosaurio ¿No? Que ha aparecido Así que vamos a ver A ver ¿Esa puerta se abre? Sí Vale Con esta llave Chicos Me imagino yo Ya que Bueno pues Se abrirán Todas las puertas ¿No? Vamos a ver Vale Aquí hay más Monstruos de estos Pesados Que son muy pesados Vale Perfecto A ver Vamos a curar Ya que estamos Vamos a curar Vamos a curar Vamos a curar Por aquí Por aquí Creo que ya Llegábamos Vale A ver Esto se va a mover Tío Estoy seguro Míralo Lo sabía Vale Vale Vamos a ver Tío Porque esto La verdad Creo que era Bastante complicado Cuidado 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 Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale Vamos Vale Vamos a curar Vamos a curar Vamos a curar Vale Y otra vez Por si acaso Vale A ver Vale Ha perdido La cabeza Creo yo Vamos 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 a por él Vale Vale Se acabó Perfecto Vale Liberación Libera el control Mitocondrial Perfecto Vale Pues Gracias a esto Vamos a poder Convertirnos en Bueno Más o menos En lo que es Ibi Vale Vamos a curar Perfecto Vale Y hemos ganado Puntos extras Que esto Pues lo pienso Usar En el tiempo En el tiempo activo Chicos Ahí Perfecto Vale A ver Por aquí Viene otro ¿Qué dices? Siento como si fuera a arder Vale A ver A ver por aquí Balas Perfecto Y por aquí A ver ¿Qué podemos dejar? ¿Qué podemos dejar? A ver si dejamos esto Perfecto Hemos hecho un buen cambio Tío Medicina 3 Por medicina 4 Vale Y ahí está El dinosaurio Tiranosaurio Rex Toma ya Vale Vamos a ver Vale Vamos a movernos Vamos a movernos Cuidado 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 Siempre por detrás Chicos Vale Vamos a ver Vamos a ver Cuidado 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 Vamos allá Muévete Vale Ahora Voy a usar Liberación Vamos a darle Para el pelo Toma Vale Vale Genial Vale A ver Salgamos de aquí Salgamos de aquí Vale Cuidadito Cuidadito Vamos a curar Vale Vale Salgamos de aquí Vamos a ver Salgamos de aquí Vale, a ver si tenemos suerte De que caiga Vale, objeto Pero ya, medicina 4 A ver, venga, que no le puede quedar mucho Vale, he esquivado uno Vamos allá, hombre Dale Perfecto Genial Vale, y un arma nueva Vale Vale, pues ahora sí Cogemos la medicina 3 Vale Vamos a curar como podamos Vale Así vale A ver, aquí está la puerta para salir Ábrete Vale Vamos a guardar aquí Por si acaso Vale Vale, y ahora creo que teníamos que ir, chicos Otra vez Hacia arriba Vamos a ver A ver Creo que era por aquí No Por aquí no era A ver Vamos a hacer el mismo recorrido, chicos Que anteriormente Vale Vale Gracias por ver el video. Vale, hasta aquí. Vale, abrimos esta puerta. Vale, a ver. Un terremoto. Vale, enemigos. Vale, abrimos. Vale, abrimos esta puerta. Vale. Genial, tío. 60 balas. Vale, vamos por aquí. Tiene toda la pinta. ¿Qué asco, tío? ¿Cómo está todo? Bueno, vamos por aquí. A ver. Ibi está al otro lado. Ibi. Ibi. Ahí va. ¿Qué asco, tío? ¿Qué asco, tío? Es increíble que hayas llegado tan lejos ¿No vas a felicitarme por mi embarazo? ¿Qué pretendes hacer? Quizá tú puedas contestarme, Aya ¿Por qué dais salud, eh? Maya Vale, algo va mal, tío ¿No? ¡Gracias! ¿Estás bien, Aya? ¡Aya! Daniel, Maeda, ¿estás bien? Sí, por poco, pero sí. ¿Has visto a ese bicho tan feo? Eso... eso era la gente de Central Park. ¿Qué? ¿Quieres decir que Lorraine era parte de eso? Lo siento, Daniel. Eh, sí. Creo que está claro qué tipo de medicamentos tomaba Melissa. ¿Qué estaba tomando? Pues se tomaba... inmunosupresores. ¿Inmunosupresores? ¿Por qué? ¿Para qué? Vale, bueno, pues nos vamos enterando de cosas, chicos. La historia es la siguiente. A ver, aquí viene la cosa importante. Melissa tuvo un trasplante cuando era una niña. ¿Ok? ¿Un trasplante? ¿Qué tipo de trasplante? Sí, parece que recibió un riñón de tu hermana, tras la muerte de Maya en el accidente. ¿Un trasplante de riñón? ¿Entonces Melissa recibió un riñón de Maya? Tu madre y tu hermana eran donantes de órganos. ¿Qué? ¿De verdad no lo sabía? Los órganos de tu madre no eran válidos para trasplantarse tras el accidente. Así que el riñón de Maya se trasplantó a la pequeña Eevee. No quiero decir a la pequeña Melissa. Tenía insuficiencia renal. ¿Entonces el riñón de Eevee es en realidad el riñón de Maya? El residente presente en la operación era... Tú ya lo sabes. Hans Klamm, nuestro principal hombre, Klamm, quería ser doctor. Todos los doctores que estaban presentes durante la operación se sorprendieron. Y todos gritaban diciendo que el riñón estaba caliente. Entonces Eevee es... Me cuesta decirlo, pero en el original estaba presente en Maya. Eevee mató al huésped del cerebro, cultivó su riñón y obtuvo su propio cuerpo físico. Así que eso es lo que le ocurrió a Melissa. En su caso, los medicamentos inmunosupresores actuaron como catalizador. En Japón, Eevee fue por una chica que tuvo un trasplante. Un trasplante de riñón para ser exactos y tomaba los mismos medicamentos inmunosupresores. Y todo esto para conseguir un útero donde poder colocar el huevo fertilizado. Para poder trasplantar órganos es necesario que el tipo de HLA sea compatible. Vive simbióticamente con otras células. Es necesario tomar inmunosupresores para controlar la inmunidad y evitar rechazos. Mientras estaba controlada por Eevee, Melissa sufrió cambios en su cuerpo. Pero al final consiguió el papel principal en la ópera. Si hubiera ido al médico, le hubieran recomendado dejar la función. Así que para evitar rechazos siguió medicándose. Y después de tomar tantos, se puso tan débil que Eevee pudo tomar el control de su cuerpo físico. Y así es como se convirtió en la Eva mitocondrial. Entonces Maya es... Maya es la Eevee original. En realidad es la mitocondria de Maya. Vaya, tío. Vaya, vaya. Increíble, ¿no? Bueno, pues ya sabemos todo, ¿no? Acerca de esto. Chicos, vamos a ver. Recibido. Empieza la misión, señor. Por fin es la hora de mostrar nuestro poder. No sea insolente, Lynch. Esto no tendría que estar ocurriendo. Sí, señor. Perdóneme, almirante. Llamando a todas las unidades. Tenemos permiso para atacar. Empieza la operación. Diríjanse a la estatua de la libertad. Como acordamos, el equipo alfa se preparará para el plan 2. El equipo beta empezará la búsqueda y el resto hará lo posible para impedir el avance del enemigo. Ok, tío. Vamos. Vamos a ver cómo sale esto. No podemos permitirlo. Se va a repetir lo mismo de ayer con los cazabombarderos. No, Lorraine. Lorraine no puede formar parte de esa cosa. Esa gran criatura, mejor dicho. Esas células, allí es donde Eevee quiere dar a luz. ¿Dónde quiere dar a luz? Sí, la gran criatura actuará como barrera para proteger al ser definitivo. Vaya. ¿Cómo está el panorama, tío? Nada, es imposible. Es imposible. Es increíble este juego, chicos. Otra joya. ¡Lorraine! Por ahí viene el helicóptero. Agachaos, cubríos la cabeza y... Oficial de policía brea, ¿correcto? Señora, mi misión es acompañarla hasta el portaaviones. ¿Acompañarla al qué? Al portaaviones, tío. Sí, al portaaviones. Bienvenidos al orgullo de la armada El Nimid. Soy Williams. Estoy al mando de todo esto. Siento haberles traído de forma tan precipitada. Oiga, será mejor que no ponga a Aya en peligro. ¿Cómo? ¿Quién es usted para hablarle así al almirante? No pasa nada, Lynch. En el fondo tiene razón. ¿Qué quiere decir? Es la única que no sufre sus quemaduras. Le pido que suba al helicóptero y destruya a la criatura. Un momento. Aya no sabe pilotar un helicóptero. No se preocupe. Hemos habilitado el piloto automático. No tendrá ningún problema. Entonces solo necesita disparar de distancia, ¿no? Por desgracia, necesita acercarse bastante para que las armas sean efectivas. Y no podemos acercarnos mucho, sino moriremos abrasados. Claro, bien. Lo haré. Aya, ni hablar. No lo permitiré. Nuestro destino está en sus manos, Aya. Daniel. Esa cosa... Eso no es Lorraine. Hazlo también por Lorraine, Aya. Un momento, Aya. Llévate esto. Déjala. Ahora no hay tiempo para eso. Sí, vale. Aya, ten mucho cuidado, ¿vale? Claro que sí. No os preocupéis. Pues vamos allá, tía. Valiente. Maya. También. Cực. Solo. No. O cuatro. No. 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 ¡Enemigo a la vista! ¡Cambien a posición 2! ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? En la última batalla pudimos anticiparnos en el ataque. Nos hemos colocado así por eso. ¿Qué quiere decir? Ahí va. ¡Se chamuscan! Actuaremos como escudo. Así usted podrá sobrevivir y atacar a la criatura. ¿Qué? ¡No! ¡No pienso hacer esto sin ustedes! ¡Ya estamos cerca! ¡Prepárense para atacar! ¡Muy bien! ¡Por favor! ¡Aléjense de mí ya! No podemos dejar nuestras posiciones. Además, ya estamos demasiado cerca. Otro más. ¡Venga, que cae, tío! Esto es una locura. Desde el día de Nochebuena, tengo una maldición en mi cuerpo. ¿Por qué, Joe? ¿Por qué me ocurre esto? ¡No! ¡No lo entiendo! Pero ya no me importa. Porque Eevee soy la que puede destruirte por y para siempre. Maya, vamos a terminar con esto para que puedas descansar de una vez en paz. En todo el blanco, tío. En todo el blanco. Vale, ha caído en la Estatua de la Libertad. ¡Ojo! Espérate tú, que igual se convierte en la Estatua, ¿eh? ¿Quién sabe? Vale, se cae. ¡Lo hemos conseguido! ¡Bien hecho! ¡Excelente! ¡Vuelve a la base! ¡Haya! ¡No! ¡No hemos terminado todavía! ¡No! ¡No hemos terminado todavía! ¡Haya! ¡Vuelve ya! ¡Es demasiado peligroso continuar! ¡Vuelve a la base inmediatamente! Hemos pensado en... Pero... Vale, sí. Bueno, chicos. Vamos a dejarlo aquí, ya que nos dan la opción de guardar la partida. Espero que os haya gustado, chicos, este capítulo. Que la verdad, bueno, pues... Está siendo increíble. Es una de las partes más épicas que recuerdo de este juego. Y nada, chicos. Si os ha gustado, como siempre, comentadlo. Compartidlo. Dadle a like, chicos. Suscribiros al canal para más series y contenido. Como siempre, activad la campanita. Para que os lleguen las notificaciones. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!